De 77 años, Rafael Moreno Hernández. El oro está en el Estado de México. De ahí era el boxeador El Toluco López. Colinda con Michoacán, Tlalpujagua. Sí, el oro sí conozco, ¿verdad, Adela? Sí, tuvimos allá un maratón, ¿te acuerdas? Sí. Consuelo Navarrete Alba tiene 67 años. El Real del Oro está cerca de Atlacomulco, como a 10 minutos. Está muy cerca de los límites con Michoacán, pero aún es Estado de México. Yo soy de por ahí, de un lugar llamado La Jordana, a 10 minutos del Oro, donde antes estaba la estación de tren Basoco. Felicidades por tan lindo programa. Ah, y la leyenda del dorado surge en diferentes puntos, sobre todo cuando la conquista, era para deshacerse de los que estaban ávidos y para los naturales era, pues, tenía diferentes orígenes según ellos. Sí, era, se supone que era un gigante, un cacique gigante, totalmente dorado, pintado de dorado, con ropa de oro, que gobernaba un fabuloso reino donde todo era de oro. Y los vestigios actuales más importantes en cuanto a colección, en objetos, maravillas de orfebres de aquellos naturales, están en Perú. Es que el oro estaba en Colombia, dicen. Colombia y Perú. Bueno, que por ahí estaba la pirámide de oro macizo, que esa era la ciudad. Hay dos películas que recrean esta leyenda. Una es con caricaturas y precisamente son dos españoles que por casualidad van a dar a esta ciudad dorada y así es. O sea, ellos están sorprendidos y se quieren llevar todo, pero bueno, esa es animada. Y hay otra que también toca lo del misterio, de la leyenda de esta ciudad dorada, con Nicolás Keish, que también va descubriendo pistas hasta en la Casa Blanca y va sacando así varios datos que lo llevan a esta ciudad. ¿El Dorado? ¿El Dorado? Creo que sí. No me acuerdo, no me acuerdo. No, el tesoro perdido. La leyenda del tesoro perdido. Exacto. Y habla, pero habla de un tesoro que han guardado los... ¿Serán? La independencia. Ajá. Los templarios. No tiene nada que ver con el oro del Perú y todo eso, sino de un tesoro acumulado por los templarios. Es totalmente diferente. Y la fiebre del oro más famosa es la que ocurrió en los Estados Unidos. Sí, hubo una... Precisamente en 1848, recién incorporada California a Estados Unidos, un gambusino encontró en un río pepitas de oro entre la arena de la ribera del río y con sus charolas palanganas empezaron a decantar Y lo único que se queda después de cantar es el oro. Aquí hay una historia muy bonita, adaptada al cine y llevada por John Huston. El tesoro de la Sierra Madre. Con Jombo y Bogar. Tampico. Hay otra ciudad en Guerrero que se llama Placeres del Oro. Ah, sí, cierto. Sí. Placeres se llamaba a los yacimientos. Y hay un cuento, aquel del hombre que tocaba todo lo que quería que se convirtiera en oro porque pidió a los hados esa fortuna, ese poder, y resulta que no pudo vivir por su ambición. Se murió de hambre. Sí. Todo lo que tocaba. No, a las hijas. El rey Midas. A todo. Podía comer. Y ahora lo emplean, ¿no? Slim. Es el rey Midas. Sí, se quedó como denominación del más poderoso. Ajá. Y también hay unos productos de limpieza, ¿no? Midas. Y un taller mecánico, una cadena de talleres, Midas. Para que Midas el aceite. Es otro Midas. Este, Bill Gates también tiene el toque Midas, dicen. Todo lo que compraba se volvía muy valioso. Pues aquí, plata, pero oro también en grandes cantidades. Y cuando llegaron y vieron un cerro, creyeron que era de oro. Sí, se pusieron de cabeza, pero no era de cobre. Brilla. Sí, a lo lejos. ¿En Durango? En Durango. En el cerro del mercado. Era Nueva Vizcaya, ¿no? En la Nueva Vizcaya llega Ginés Vázquez del mercado y llega al atardecer, entonces fue el cerro de oro. Y por eso se quedó como el cerro del mercado, que ha sido explotado de manera salvaje, irregular. Se han hecho hasta cuevas y ahí vivía mucha gente. Que queriendo estar dentro de la ciudad no podía estar en la zona urbana, que era muy pequeña en la época. Bueno, no en la época, bueno, no en la época de Ginés, casi a principios del siglo pasado. Y después se fue poblando el cerro. Ha sido devastado totalmente, pero todavía en verano, otoño, si te subes al cerro de los Remedios, que es un cerrito chiquitín que está ahí, en contra de esquina, vamos a decir, al atardecer alcanzas a ver todavía destellos. Es impresionante. En la leyenda de la ciudad sin nombre, también recuerdo una escena en donde están en una especie de cantina y otros se van debajo del piso de esa cantina y están esperando que les caigan las pepitas de todos los que ya estaban borrachos. Y por ciertas hendiduras así que se colaban en el piso, pasaban esas pepitas y las andaban capturando. Aquí ya habíamos tenido otro hombre también que decía que podía hacer un camino de oro. No, de plata. ¿De plata? De plata lo ofrecía. Para la boda de, si venía el rey de España para la boda de su hija. No, la transmutación del oro fue la piedra filosofal. Son relatos extraordinarios de la gente. Los antiguos químicos que pretendían obtener de alguna manera oro. Sí, intentaban varios minerales y nunca pudieron transformar algo en oro. Y hubo, por cierto, no sé si ustedes leían el Pato Doma, las aventuras del Pato Doma. Sí, cómo no. Hubo una expedición que hacen a El Dorado y sale El Dorado. Todo ahí por Venezuela. Lo que sí se logró aquí fue crear diamantes y perlas sintéticas. Bueno, cultivadas unas y el otro a base de procesos, el diamante. Creo que aquí el objeto más famoso de oro es el tejo, ¿se acuerdan? Que fue encontrada aquí en Avenida Hidalgo cuando empezaron a construir el edificio de la Secretaría de Hacienda. No me la nombres, no me la nombres. No puedes solo encontrar. Sí, es que ahí lo dejaron caer los españoles en su huida en la noche triste. Después se prestó mucho a chistes, ¿no? ¿Quién había encontrado el tejo? Pues cuéntanos uno. Es muy grosero. Ah, no, entonces no, calla. Calla, mujer, calla. ¿Quién dio con el tejo, pues? Está guardado, ¿eh? Está custodiado. Sí. Está en manos de antropología. Sí. Creo que estaba exhibido, ¿no? Yo lo vi. Estuvo exhibido, no sé si en este momento esté, pero durante mucho tiempo estuvo exhibido en el Museo de Antropología, en la sala de los azotecas. Pero ahora hacen diamantes hasta con las cenizas de tus seres queridos. Entregan un diamante, es producto de la ceniza. Sí, pero resulta que es más caro que el natural. Claro. Y las perlas no llegan a igualar las cultivadas a las naturales. No, pero ahora el oro tampoco es el material más caro. ¿No? No, dejó de ser hace tiempo. El platino. Ahora hay platino, el uranio. Ahora hasta la vaquita marina dicen que vale más que el oro. El marfil. El pepino. Sí, hay materiales que ahora valen mucho más que el oro. Cuando descubrieron el platino, pensaron que era de menor valor que la plata. Por eso se llama así. Despreciable, porque además es más gris. No es tan esplendoroso cuando brilla. No queda un tono más oscuro. No gustaba. Hasta que se dieron cuenta que es mucho más escaso que el oro. Tiene valores. Estrenar también el paladio. El paladio tiene un gran valor. Pero el platino se utiliza mucho para prótesis, ¿no? Porque precisamente es un material que, bueno, puede estar en conexión con lo que sería el tejido. Y no, no se corroe. No se degrada. No se degrada, no tiene problemas. Y las prótesis, y que por cierto salen carísimas, de cadera, de pierna, de... Muchas prótesis son de platino. Sí. Pero... Ya no. Ya no. Bueno. Titanio. 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 Que no lo afecta a los tejidos humanos. Exacto. Entonces es titanio. Y hay poco rechazo de... Del cuerpo humano. Tengo aquí el genio. De la pistola. De titanio. Sí, es titanio. Porque señaló por acá. Es que ahí está. Y curiosamente ya no aparece en los detectores de metales. Así es. Al principio sí sonaba. Porque se encarna. Se encarna y precisamente la gran cualidad de este metal es que no hay rechazo orgánico. No cubre. Y por lo mismo se encarna y se recubre y ya se queda incrustado. El platino es muy usado en joyería. Las grandes joyerías. Tiffany, por ejemplo, tiene anillos de compromiso que ya no tienen la aleación de oro. Es puro titanio. Y es más oscuro. Por eso el montaje es más... Pero es platino. Platino, perdón. Sí. Platino. En joyería es en donde se usa. Y es carísimo. El titanio pasó a los relojes. Sí, exacto. Porque es muy ligero. Y también... Estable. Ligero y estable. No se expande ni nada. Y además es poco poroso. El iridio se está utilizando para joyería. También. Está un tono dorado, pero... Rosa. Pero en aleación. Sí. Es lo que llaman el oro rosa, el amarillo y el blanco. Y el iridio es el de oro rosa. Es muy bonito. Hay un anillo que se llama la trinidad. Que son tres aros encarzados. Es de Tiffany. Y es oro amarillo, oro blanco y oro rosa. Es de Cartier, ¿no? Cartier. Sí, perdón. Sí, es Cartier. Pero creo que Tiffany se hace lo que le pidas. Pero el diseño original es Cartier. Porque además le da un significado a cada tono del oro. Sí. No se ven los tonos. Sí, no, pero... Compras el anillo así y te dicen el oro amarillo es esto, el oro rosa es esto y el blanco es esto. Bellísimo. Qué elevadas me salieron. Yo lo vi en Taxco. Oro florentino, ¿se acuerdan? Que se popularizó mucho y que era una aleación. Taxco es la ciudad de La Plata, ¿no? Sí, pero también te venden oro y todo lo que quieras. Ve, ve, ve. Sí, hay unas joyerías, pero sí, una manzana entera. Los tianguis, ¿no te ha tocado? Salen como un tianguis cualquiera a poner tenderetes en las calles, en una calle. Pues es la principal, la más alta. Ya los metieron, son, ¿cómo les llaman? Grupos de obreros. Cooperativas. Cooperativas. Y ahora ya los metieron a lugares cerrados. Ah, sí. Y trabajan todos y ya no están en la calle. Bueno, como otros fenómenos en Aguascalientes, por ejemplo. Todo eso se vendía en tenda, juchas y en la calle. Y ahora los metieron en un mercado inmenso. Sí, pero parece que ahora el oro es en Cancún. Donde llega mucho oro, mucha esmeralda, mucho diamante. Y hay que ir a comprar. O eso dicen. Dicen que es barato. El lugar más barato de México para todos los artículos de lujo, Cancún.